La 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 la, se fue, se fue, se fue mi torcaza La 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 la, se fue, se fue, se fue mi torcaza Yo la tenía en una jaula, tan bonita que se crió Pobrecita mi torcaza, el gavilán se la llevó La 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 la, se fue, se fue, se fue mi torcaza La 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 la, se fue, se fue, se fue mi torcaza Voy a compro una escopeta, pa' matar el gavilán Voy a compro una escopeta, pa' matar el gavilán Porque le voy a enseñar, que con lo mío no se meta La 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 la, se fue, se fue, se fue, se fue mi torcaza La 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 la, se fue, se fue, se fue, se fue mi torcaza Mira como baila de bien, Lucy Bernal con Leonel Benítez ¡Vamos! 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 La 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 Ahora mi jaula está sola, por eso me encuentro triste De mi bonita paloma solo queda es el alpiste La 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 y la se fue, se fue, se fue mi torcaza La 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 y la se fue, se fue, se fue mi torcaza Oye lo Carmen Becerra y la embajada de J. Clombo Oye lo Carmen Becerra y la embajada de J. Clombo